Es un nuevo episodio de acoso del gobierno de Netanyahu contra Al Jazeera. A las tres de la madrugada del domingo, soldados israelíes fuertemente armados ingresaron en las oficinas del medio en Ramallah. Ordenaron al jefe del buró cerrar las instalaciones de inmediato y a los periodistas abandonar el lugar, llevándose solo sus pertenencias personales. Como lo muestra este intercambio entre el jefe del buró de Al Jazeera y los soldados israelíes. ¿Cuál es la razón? Está escrito en la decisión. Dame una copia. Por supuesto, te la entregaré. Para más preguntas, acude al comandante militar. ¿Cuánto tiempo tenemos? Dos minutos. Esto es un ataque flagrante contra Al Jazeera y la libertad de expresión, cuyo objetivo es ocultar la verdad. Israel acusa a Al Jazeera de apoyar lo que llama terrorismo. En mayo ya había ordenado el cierre de sus oficinas en Israel. El gobierno ha aprobado por unanimidad el cierre del canal de propaganda de Hamas Al Jazeera. Estamos ejecutando las órdenes. Periodistas de Al Jazeera han sido objetivo de ataques, incluso fueron asesinados, como en los casos de Shirin Abu Aqle, Samer Abu Daqqa, Ismail al Ghul y Rami al-Rifi. La orden de cierre provino de la autoridad militar israelí, a pesar de que la oficina se encuentre en Ramallah, en la zona A de Cisjordania ocupada, bajo control palestino según los acuerdos de Oslo. Al Jazeera es uno de los medios más influentes del mundo árabe, conocido por su fuerte enfoque en la causa palestina. La autoridad palestina condenó la operación calificándola como una grave violación de la libertad de informar.